Heis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, amén. Ese es cuando el Espíritu Santo viene con nosotros, es cuando recibimos ese poder, ese poder de qué, de poder llevar su palabra a diferentes lugares, de poderla llevar, aquí se, cuando nos habla de Jerusalén, de tu Jerusalén, es nuestra casa, nuestro alrededor, tu barrio, tu trabajo, tus hijos, ese es tu entorno, es donde primero debemos de compartir de la palabra, pero sobre todo, más de, como me gusta este refrán que leí una vez, que dice que cuando vayas a evangelizar, habla nada más cuando sea necesario, o sea, vamos a evangelizar con nuestro testimonio, amén. A nuestra familia la vamos a evangelizar con nuestro testimonio, porque si somos unas personas aquí en la iglesia y somos otras personas en la casa, no vamos a evangelizar a nadie, amén. Me dijo el pastor que hay familias que se quieren venir a ir a la iglesia porque aquí se porta bien el papá o la mamá y a ver quién es mejor venir aquí, amén. Pero eso es, nosotros, otra vez compartía también que nosotros a veces que nosotros mismos somos la piedra de tropiezo para nuestros hijos, para la familia que no venga a los pies de Cristo, porque nos ven a hacer cosas que no, amén. Dice, en Judea y Samaria, Judea y Samaria, que los judíos y los samaritanos se odiaban entre ellos, es otro que nosotros tenemos que reconciliar, reconciliar, ya sea entre familia o en lo que sea, si los blancos no se quieren con los mexicanos hay que reconciliarnos, amén. Eso es, ese es el otro que, por eso nos dice eso, y ya después nos vamos a ir a los confines de la tierra, a cualquier otro lado, pero primero está nuestra Jerusalén y está Judea y Samaria, con los que no se lleven bien hay que reconciliarlos y seguir adelante, amén. Esa es la gran comisión, el poder del Espíritu Santo. Jesús nos delegó la tarea de llevar las buenas nuevas a todos los creyentes, nos equipó con el poder del Espíritu Santo. Hay uno, ya estamos equipados y en esto del evangelismo, hay los que van y los que mandan, usted está compartiendo con el pastor. Hay gente que no puede ir, pero sí aporta para que vayan otros. Hay veces que el que puede ir no puede aportar, no se puede, pero, o sea, están los que, el que envía y el que va, amén. Esto se ve mucho en la cultura americana, hay muchos que ya están viejitos o son empresarios o lo que tú quieras, ellos no tienen el tiempo para ir a llevar el evangelio, pero voluntariamente ellos ponen para que vaya el que puede ir a llevar las buenas nuevas a otros lugares. Y eso es lo que el Espíritu Santo debe poner en nosotros también, el poder llevar las buenas nuevas a toda criatura, así como vinieron a nosotros un día, nos vino y nos rescató, nos sacó de vivir de la manera que estábamos viviendo para que alguien más también tenga la misma bendición que hemos tenido nosotros. Amén. Los discípulos habían preguntado del poder, ellos pensaban que era un poder de esta tierra, el poder para controlar la fama, la riqueza, o político, pero el poder, pero, eso era lo que ellos estaban, por eso estaban diciendo el poder, ¿qué poder va a ser? Está siendo así. Pero cuando uno quiere el poder del Espíritu Santo, ese poder sobrenatural para vivir en lo sobrenatural, ya nunca más preguntaron por el otro poder terrenal, porque el poder terrenal se acaba y el poder del Espíritu no se acaba, ahí está, al contrario, crece, entre más nosotros lo alimentemos, entre más nosotros estemos ahí, ese día, ese día. Aquí yo estoy seguro y lo sé, que Nuevo Amanecer tiene la capacidad para que pase lo que pasó en el día de Pentecostés aquí. Amén. Está todo, tenemos un pastor que ama a Dios, no porque esté aquí, no lo estoy barbeando ni mucho menos, pero yo se lo he dicho a él todo el tiempo, le digo. Y es muy noble, noble. Y como dice aquí, dice el chapurismo, el chavo, se aprovechan de mi nobleza, a veces nos aprovechamos de la nobleza del pastor. Amén. Pero eso es, entonces, no es un pastor que nos tiene agarrados o nos da de diferente manera, nos da libertad, pero que sea libertad, no libertinaje. Hay que respetarlo, hay que hacer las cosas, porque eso es lo que es el Espíritu. Y están todos los ingredientes, simplemente que nosotros nos pongamos las pilas y las queremos hacer. Amén. Ok. Yo pienso que voy a aventar esta libretita que lo que hago todo el tiempo, porque ya no me gustó. Dice, la respuesta para la conquista de los deseos de la carne es el Espíritu Santo de Dios. Está, bueno, dice, camine en el Espíritu Santo. Galatas, ya lo leímos, pero está el 5 del 16 al 26. Amén. Ahí es donde nos está diciendo Galatas 5, 16 al 26. Dice, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, santo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Es algo que nosotros debemos de pedirle al Señor a Dios que los frutos del Espíritu Santo exploten en nosotros. Amén. Pero que con nosotros ya venimos equipados, pleitos, todo lo demás lo que nos dijo los de la carne, eso ya nacimos con ellos, ya venimos con ellos. A un niño nadie le enseña a decir que no. No, mío, o sea, ya venimos así. Pero tenemos que desaprender, hay cosas que tenemos que, cuando venimos a los pies del Señor tenemos que desaprender lo que aprendimos mal. Y es difícil desaprender, es más difícil desaprender que aprender. Entonces, si ya vamos, ahora vamos a hacer las cosas del Espíritu, que los frutos del Espíritu Santo exploten en nosotros y olvidarnos de los de la carne. ¿Por qué? Porque nosotros somos unos seres espirituales ya. Amén. Ya no, no estamos viviendo en la carne, ahora vivimos en el Espíritu. Ninguna persona en sus propias fuerzas tiene el poder de controlar los deseos de la carne. La carne es muy fuerte y difícil de controlar. La única esperanza del creyente para poder controlar la carne es el Espíritu Santo de Dios. cuando los deseos de la carne vienen debemos apelar al poder del Espíritu Santo. Amén. Porque todos somos tentados, todos somos tentados de diferentes maneras, pero ¿a qué cedemos? ¿Cómo lo vamos a presentar? Porque se nos presenta la oportunidad de agarrar lo ajeno, de muchas cosas y decir, ay, será una bendición. No es bendición. Amén. Quiere decir que por ahí uno que tenemos que trae el resistor en las manos y se te pega todo. No, no más va a estar ahí, van a estar la carne, va a estar nos va a estar confrontando, pero nosotros tenemos que darle la prioridad al Espíritu, que el Espíritu sea el que decida. Si se abrió una puerta, ¿quién le abrió el Espíritu Santo o le abrió alguien más? Si viene algo que es una bendición en realidad, porque el enemigo es muy astuto, él nos presenta todo como un beneficio, nos presenta todo como un beneficio, pero al final sabemos que no era un beneficio. Amén. Dice, ¿en qué pensamos más? Cuando estamos, ¿en qué maquinamos en la mente? Ahí es donde vienen las cosas de que, ¿en qué pensamos más? ¿Pensamos en las cosas del Espíritu o pensamos en las cosas de la carne? ¿En qué maquina nuestra mente? Porque muchas veces se presenta la oportunidad de ver cosas que no debemos de ver y ¿qué? Vamos a ver ¿qué? Nomás a ver ¿qué es? Ya sabemos que no debemos de ver y después una cosa a otra y otra y otra o ¿a quién no le ha pasado? Yo fui a un instituto y yo no era bíblico pero dice que si estamos vamos a la casa y vamos pensando nosotros ahorita que llegue me va a preguntar porque llegó tarde pero es el tráfico pero todo el tiempo está diciendo esto y estábamos maquinando en la mente negativo negativo y cuando llegas a la casa y te pregunta ¿dónde está? ¿qué? pues ahora ¿por qué? ya llevamos otro pleito maquinado la otra persona ni está pensando eso pero ya cualquier cosita por lo más mínimo que te lo digan ya vamos a la defensiva ¿por qué? porque lo hemos estado maquinando en la mente ¿amén? hay que sujetarlo al espíritu hay que llevárselo al espíritu y que las cosas sean aprobadas por el espíritu santo como dice hay que pasar las cosas por el filtro del espíritu santo ¿amén? para caminar en el espíritu necesitamos rechazar todo pensamiento todo deseo que no sea del espíritu Dios nos ha dado el poder de rechazar con el poder del espíritu santo simplemente necesitamos estar conscientes ¿amén? como le estoy diciendo necesitamos estar conscientes del espíritu santo en nosotros hay que hacer crecer el espíritu santo dentro de nosotros en Gálatas que dije que era Gálatas 6 8 ahí nos tiene ahí dice porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna ¿amén? que eso vamos como dicen que vamos a a que vamos a maquinar que le vamos a dar prioridad eso es lo que vamos a recoger eso es lo que vamos a estar para fortalecer el espíritu para hacer lo que hacer necesitamos pasar tiempo con Dios una vez más tiempo con Dios ¿amén? y es yo no te voy a decir que es fácil pero necesitamos pasar tiempo con Dios hacer el tiempo porque tiempo nunca vamos a tener ponemos excusas para todo nunca vamos a tener tiempo pero necesitamos hacer el tiempo que lo que me funciona a mí quizás no le funcione al hermano quizás no le funcione al pastor pero haga lo que le funcione a usted ¿amén? pero tenga intimidad con el Espíritu Santo lea escuche alabanzas adoración ¿verdad? que sea que sea algo que nos edifique porque ¿qué es lo que estamos viendo? ¿qué es lo que estamos escuchando? porque a veces que prendemos la televisión y no hay nada que nos edifica pero ahí estamos no te estoy diciendo que como digo yo que te conviertas en una rata de iglesia que todo sea así no puedes tener diversión sana y todo también pero ¿cuándo le demos al tiempo? la otra vez le compartí a los jóvenes yo que le robamos a Dios porque desmamos del dinero pero del tiempo hasta ¿se acuerdan de los cuentos? ¿no se acuerdan cuántos minutos eran al día? ahí está una controversia porque salíamos con más pero dos horas y tanto al día que le tenemos que dar a Dios ¿cómo se lo vamos a dar con la lectura? leyendo alabanzas como nosotros queramos no nos pone como pero se lo tenemos que dar si no lo estamos robando el tiempo a Dios ¿amén? ese día puse un ejemplo porque tenía un alumno dormido le dije tú le estás robando el tiempo a Dios que no lo estás escuchando hay veces que no vemos las cosas de esa manera pero así es ¿cómo pasamos tiempo con Dios? quizá nos podemos preguntar eso ¿cómo pasamos tiempo con Dios? ¿cómo vamos a hacer leyendo su palabra? vamos a hacer eso siempre lo que alimentemos va a ser más fuerte si alimentamos la carne va a estar más fuerte si alimentamos el espíritu va a estar más carne para vencer digo va a estar más fuerte para vencer la carne ya se los he dicho quizá ya se lo saben del que peleaba perros y que apostaba y decía va a ganar el negro y luego de la siguiente semana va a ganar el blanco y se acaban y yo ¿y tú cómo sabes? porque yo soy el que los alimento y al que quiero que gane lo alimento toda la semana y al otro no le doy nada y pierde porque está débil así si nosotros venimos y si no agarramos la palabra de Dios durante la semana y nomás queremos con la hora los 20 minutos estamos aquí oyendo a mí o al pastor a quien sea hablar de la palabra de Dios nos vamos a vamos a estar muy raquíticos vamos a perder peso amén pero tenemos que meternos a eso en la cabeza que tenemos que pasar tiempo con el Espíritu Santo todo lo que Jesús hizo en el Espíritu nosotros lo podemos hacer porque eso fue lo que Él dijo amén Jesús no hizo ningún milagro hasta cuando cuando lo hizo que vino el Espíritu Santo sobre de Él aunque Él ya era Dios pero desde ahí empezaron sus milagros y fue con el poder del Espíritu Santo es con el mismo poder del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer las cosas simplemente las tenemos que creer que dice poner manos a los enfermos y sanarán pero tenemos que estar llenos del Espíritu no nomás porque las pongas y ya aunque Dios en su misericordia puede hacer lo que Él quiera pero sí tenemos que poner las manos si dice que Jesús sanaba los enfermos poniendo sus manos nosotros podemos hacer lo mismo porque Él dijo mayores cosas harán amén porque Él nos dejó el Espíritu Santo porque lo tenemos dentro de nosotros simplemente tendremos que estar conscientes de que ahí está alimentarlo y sacar usarlo porque también cuando no sabemos cómo orar no sé cómo decirle dice que el Espíritu Santo lo puede traducir lo que estés ahí gimiendo nomás Él sabe Él sabe lo que estamos pidiendo Él lo interpreta lo que estamos pidiendo pero no estamos conscientes y si se te olvida de todo lo que hablé este día aquí nomás quiero que se te olvide de que hay que estar conscientes del Espíritu Santo que lo tenemos dentro de nosotros está ahí para darnos poder está ahí para redarguir está ahí para consolar está ahí para todo eso y nosotros yo digo te hablo por mí y yo sé que no soy el único de que no estamos conscientes al menos en mucho tiempo no estaba consciente en el tiempo que me he empezado a concientizar sobre esto y viendo que hay veces que no podemos hacer las cosas ¿por qué? por lo que le vamos a hacer en nuestras propias fuerzas y no vamos a poder necesitamos el poder de Dios aquí estamos oyendo un testimonio tremendo el martes con el poder de Dios puedo salir con el poder de Dios puede salir de las drogas con el poder de Dios puede dejar de tomar con el poder de Dios puede dejar de haber pornografía con el poder de Dios puede hacer todo eso pero tenemos que estar conscientes y darle lugar al Espíritu Santo dejarlo que que venga con nosotros porque el Espíritu Santo es un caballero ya sabemos es un caballero que va a tocar y es humildad es humilde el Espíritu Santo también porque ahorita aunque no lo vemos el Espíritu Santo está aquí diciéndome que hable yo la mayoría de las cosas ¿verdad? pero estamos y nosotros a veces que nos la queremos dar oh fui yo lloré por él y sanó el Espíritu Santo no brinca hey yo fui no tú pero si es una vez un tiempo nos pasó eso cuando estaba con la pastora Sandra una hermana hermana Gloria nos habló que tenía su tío que ya le habían desconectado todo que ya le iban a dejar que se muriera o sea ya lo desconectaron que ya no había más que hacer y fuimos nos hablamos que fuéramos a hablar por él batallamos por el lugar pero dimos con él y ya estaba como en bueno la pastora dijo que estaba en tormento ya tenía unos como guantes como los de mínima o sea así parecían igual pero era como para que no se golpee y no agarré a nadie y no hablaba decían que no oía y que no veía no sé pero ahí estaba y nomás hacía así y empezamos a orar por él y luego ya cuando me tocó orar por él yo le puse la mano en la frente así y luego le dije a la pastora la pastora vi que se quedó calmado cuando le puse la mano dice si es que tiene la mano muy pesada dice no tienes que pero entonces pero yo lo que estaba pues ya ahora ella reprendió el espíritu de todo esto y estuvimos orando por él y él le empecé a ministrar la paz de Dios y yo te ministro la paz de Dios y se fue a ministrar la paz de Dios y se fue calmando hasta que se durmió y nos fuimos y lo dejamos dormido y como a las dos semanas le preguntamos a la hermana dice anda cortando el sacate señor lo levantó no fuimos nosotros fue el espíritu santo pero nosotros y después y esa vez como que cuando dijo la hermana como que sí pero es el espíritu santo no somos nosotros simplemente nos tenemos que dejar usar amén eso es lo que tenemos que hacer dejarnos usar por él dejarnos usar por el espíritu santo y que sea él quien haga las cosas no nosotros amén como dije si se te olvida todo lo que hablé este día que necesitamos estar conscientes del espíritu santo darle su lugar ¿verdad? darle lugar al espíritu santo el lugar que él se merece si 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 por algún motivo lo hemos contristado hay que pedirle perdón hay que estar conscientes de que ahí está que muere con nosotros y que está para nuestro beneficio amén el espíritu el espíritu santo nos da el poder cuando dice por eso dice cuando venga el espíritu santo sobre ustedes es el poder el espíritu santo nos da el poder para poder vivir para poder hacer lo que hacemos y las cosas del espíritu las cosas del espíritu como dicen vale la redundancia del espíritu son no son de la tierra no son de la carne y nosotros no las podemos hacer por nuestras propias fuerzas si no es por el espíritu santo amén y pues ya vamos a ponernos de pie porque ya ya no nos quiero asustar más con esto si algo se queda como digo si algo se queda en esto que estemos conscientes vamos a a darnos esa tarea de estar conscientes de concientizarnos de que el espíritu santo está en nosotros y que está ahí amén y que solamente lo que necesita lo que nosotros necesitamos es darle lugar a él clamar a él cuando lo necesitemos y saber que él lo va a hacer que con las fuerzas de él lo vamos a poder hacer no con las nuestras porque él es más grande que cualquier otra cosa y como dije nuevo amanecer tenemos el potencial tenemos el potencial para ser una iglesia que alabe a Dios una iglesia que vive en el espíritu que todo simplemente que lo reconozcamos que está ahí para nosotros que está ahí para ayudarnos que está ahí para bendecirnos que está ahí para cuando nosotros no sabemos qué hacer para aconsejarnos porque es el consejero también hay veces que andamos con la comadre el compadre el vecino pidiendo consejos cuando tenemos el espíritu santo dentro de nosotros yo no te digo que sea mal que hables con otra gente no también pero hay que venir primero al espíritu santo pedirle a él cuando vamos a hacer algo pedirle la guianza al espíritu santo porque él no se va a equivocar él nunca nos va a mandar por un camino que no es el bueno él siempre va a guiar nuestros pasos por esa vereda que todos debemos de ir amén él no nos va no nos va a llevar a la perdición él nos va a levantar espíritu santo en este día te queremos pedir perdón iglesia por tantas veces que te hemos ignorado quizás no hemos sido conscientes de que tú estás en nosotros y hemos hecho cosas que te entristecen pero en este día quiero nos poner a cuentas contigo la verdad está abierto si alguien quiere pasar está bien si no hay en su lugar no se preocupe pero vamos yo quiero pedirle perdón al espíritu santo y pedirle perdón por todas esas veces que consciente o inconscientemente lo hemos entristecido lo hemos contristado y que sabiendo que él está ahí él no se va ni nos reclama cuando nosotros estamos listos para aceptarlo cuando nosotros estamos listos para ahí está listo para levantarnos una vez más nos limpia y nos vuelve a restaurar oh gracias espíritu santo por ser tan bueno gracias señor gracias jesús que tú fuiste esa cruz del calvario por nuestros pecados por nuestra salvación cuando tú no lo merecías porque tú eres santo pero fuiste esa cruz del calvario por nosotros para nuestra salvación por eso te damos gracias te damos gracias rey de gloria espíritu santo sea tú con nosotros sea tú redargullendo sea tú hablando nuestras vidas cuando queremos queremos dar pasos que no son de bien cuando nos queremos ir por otro por otro lado que no es el lado que tú nos has marcado como congregación una vez más te pedimos perdón nos queremos comprometer contigo espíritu santo analizar a saber que tú estás con nosotros a concientizarnos de que tú moras en nosotros te pido perdón por todas esas veces que te dejamos esperando cuando tú estás listo para tener esa intimidad con nosotros quizás en la mañana quizás en la noche a cualquier hora estás ahí y nosotros no hacemos el tiempo para estar contigo te pedimos perdón por eso espíritu santo y yo te pido que tú nos llenes que llenes nuestra copa hasta que rebose para poder llevar la palabra a que esté necesitado dale un abrazo a que esté falto de un abrazo dale la palabra a que esté falto de una palabra que tú nos uses como tú quieras como a ti te gusta espíritu santo somos tuyos oh gracias señor te doy por este día por ese privilegio que me has dado de estar aquí en tu casa de oración compartiendo tu palabra con mis hermanos que seas tú una vez más cuando va a amanecer que seas con nuestros pastores sánalos padre trae sanidad sobre nuestra trae sanidad física sobre nuestra pastora padre trae paz en su corazón señor gracias te doy por sus vidas padre y gracias te doy señor porque hasta aquí nos has guardado hasta aquí nos has sostenido padre oh gracias rey de gloria gracias espíritu santo gracias una vez más por lo bueno que tú eres y por lo que en mí queda yo me comprometo a tener más tiempo contigo más comunión contigo espíritu santo gracias señor gracias rey de gloria gracias espíritu santo gracias jesús gracias señor en el nombre de jesús amén amén